Bueno, los Alconay tampoco son. Es un grupo que surge de la oleada del sindicalismo amarillo en el punk, ¿vale? Y es un grupo, una superbanda de estas formada por miembros de grupos como OJETE y COCO. Ellos se llaman PAX SOCIAL. Soy un tipo importante, soy tu representante, no estoy si no vienes con tu afiliación. Por delante no te represento o al menos lo aparento, calla que ya hablo yo al final, me joderás. ¡El Invento! ¡El Invento! Tú pagarás tu importación, me joderás otros compañeros, adelante ellos nunca podrán. Compañeros, podrán quitarnos las vacaciones, podrán no pagarnos las horas extra, podrán sacarnos fuera del convenio, pero nunca podrán quitarnos... EL BOGA VANCE! ¡Compañeros, adelante! ¡Luchar por mí! ¡Bogadote! ¡Bogadote! ¡Cobadero sabiante, luchando a ti! El bajista te la vuelva a la mierda El bajista a la calle y que no vuelva ¿Tú qué te has creído? ¡Pista! El bajista está empadado Necesito ahora y un becario Si no te gusta, punto sindicato Te bajes a otros manos El becario es un regalo Toca genial y se queja poco A veces toca muy bien el bajo Y viene ya con el culo roto Nos levanta el ex-bajista Dice que esto suena en justicia Hay que ser muy tonto para ser bajista Pero el excesivo no salió huequista ¡Pobre bajista! ¡Qué putada! Sustituido por un becario Y todo por una bobada Existía un salario ¡Bogadote! A por birras después de la manilla ¡Hombre! Vamos a por birras ¡Bogadote! ¡Bogadote!